Y bueno, el clima sigue siendo la noticia en esta mañana, una temperatura de 15 grados el día de hoy a las 5.50 de la mañana. Bueno, déjeme platicarle que 60 frentes fríos son los que hemos registrado en la región hasta el momento, algo inédito, se tenía planeado, se proyectaron desde el año pasado, aquí lo dijimos en las noticias, 53 frentes fríos, la realidad es que ya vamos en el número 60 y es todo lo que ha ocasionado las lluvias, los vientos y bueno, también un descenso en las temperaturas que ha sido súbito después de haber tenido 37, 38 grados, bueno, los termómetros se desplomaron el fin de semana, alcanzamos no más de 22 grados en el área metropolitana. Alejandro Martínez nos da más detalles. Este fin de semana se registra el frente frío número 60, con fuertes vientos, un descenso marcado en la temperatura y fuertes lluvias en algunas regiones del norte del país, las cuales podrían extenderse hasta el lunes. Este podría tratarse del último frente frío de la temporada, que sobrepasó el pronóstico que estaba marcado en 53 frentes fríos. De acuerdo a la gráfica proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, en septiembre se observaron dos frentes fríos, seis en octubre, once en noviembre, ocho en diciembre, diez en enero, cinco en el mes de febrero, cinco en marzo, once en abril y hasta el momento, dos durante el mes de mayo, para dar un total de 60 frentes fríos. Imágenes de Leonel Hinojosa, Alejandro Martínez, Noticieros, Televisa. Las 5.51 de la mañana, estaremos actualizando el tiempo un poco más adelante.